El peregrino, con su gran libro debajo del brazo, atraviesa una calleja del pueblo apoyándose en su bastón con el que va aparatando a los cerdos y a las gallinas que no le dejan pasar. Delante de la puerta de una casa, una niña en puntillas está mirando por el ojo de la cerradura. Tan ensimismada mira y remira, espiando lo que sucede dentro, que no advierte la llegada del anciano peregrino que levanta suavemente su báculo y... ¡Ay! ¿Te he hecho daño, pequeña? No, pero me ha asustado usted. A ver si te sirve de escarmiento. Es muy feo eso de mirar por el ojo de las cerraduras. ¡Qué va! Es muy divertido. Se ve cada cosa. Cosas que no te importan. La curiosidad es un vicio muy malo. ¿Te gustaría verte convertida en estatua de sal? ¿En estatua de sal? ¿Yo? Sí, como la mujer de Lot. Dios la castigó por curiosa. Ven acá. Y el anciano peregrino toma dulcemente a la niña de un brazo y se sienta con ella en un carro volcado, abriendo su gran libro y enseñando a la niña una de sus maravillosas estampas de colores. ¿Ves? Esta es la mujer de Lot. Sí que parece una estatua. ¿Y esas casas que están ardiendo detrás de ella? Es la ciudad de Sodoma. ¿Y por qué se quemó? Será mejor que te lo cuente todo. Verás. Cuando los tres ángeles del Señor vinieron a anunciar a Abraham que Sara, su esposa, a pesar de sus años, le daría un hijo. Un hijo que se llamó Isaac al venir al mundo un año después. Pues bien, cuando aquellos tres ángeles anunciaron a Abraham tan gozosa nueva, él, lleno de agradecimiento hacia ellos, les dio de comer y... ¿Y si eran ángeles como comían? Eran ángeles, pero vinieron a visitarle en figura humana como tres viajeros que van de camino. Y Abraham, después de darles de comer y de agasajarles, les fue acompañando durante un buen trecho. Y uno de los caminantes, hablando en nombre de Dios, dijo a Abraham. No es posible que te oculte lo que voy a ejecutar, Abraham. Las maldades de Sodoma y de Gomorra aumentan más y más, y la gravedad de sus pecados ha subido hasta mí. Quiero ir y ver si sus obras igualan al clamor que ha llegado a mis oídos, para saber si es así o no lo es. Y los otros dos ángeles partieron para Sodoma, mientras el primero se quedó a solas con Abraham, que aprovechó para suplicar al Señor que le hablaba por boca de aquel enviado. Por ventura castigarás al justo con el pecador. Si se hallaren cincuenta justos en la ciudad de Sodoma, no la perdonarás por amor de esos cincuenta, para que no perezca el justo con el pecador. Si encontraré cincuenta justos en Sodoma, perdonaré por amor de ellos a todo el pueblo. Ya que he empezado, hablaré de nuevo a mi Señor, aunque yo sea polvo y ceniza. ¿Qué sucederá si faltaren cinco justos al número de cincuenta? ¿Destruirás la ciudad toda entera? No la destruiré, si hallas en ella cuarenta y cinco. ¿Y si solamente se encontraren en ella cuarenta, qué harás? Por amor de esos cuarenta no castigaré a la ciudad. Suplícote, Señor, que no te enojes si aún te sigo hablando. Pero, ¿qué hará si se hallaren allí treinta solamente? Si se hallaren allí treinta, no la castigaré. Ya que he empezado una vez, seguiré hablando a mi Señor. ¿Y si allí se hallaren sólo veinte? Por amor de estos veinte, no la destruiré. Ruegote, Señor, que no te irrites si te pregunto por última vez. ¿Y si se hallaren allí tan sólo diez? Por amor de estos diez, no destruiré la ciudad. Y el Señor, en la figura del ángel, desapareció. Y Abraham se volvió a su casa, mientras los otros dos ángeles entraban en la ciudad de Sodoma. Un sobrino de Abraham, llamado Lot, estaba sentado a las puertas de la ciudad. Y al ver llegar a los dos caminantes, movido por un impulso irresistible, se levantó y corrió hacia ellos, adorándoles e inclinándose hacia el suelo. Ruego, señores, que vengáis a la casa de vuestro siervo y os hospedéis en ella. Lavaréis vuestros pies y de madrugada proseguiréis vuestro viaje. No, nos quedaremos a descansar en la plaza. Eso haremos. Gracias de todos modos por tu hospitalidad. Venid a mi casa, os lo suplico. Sería para mí un gran honor. Por otra parte, las gentes de esta ciudad son perversas y pasan la noche en continua embriaguez, en danzas paganas, riñas y alborotos. Si os vieran en la plaza, tratarían de arrastraros a su torbellino. En mi casa estaréis seguros. Venid, os lo suplico. Vamos, pues. Guíanos hasta ella. ¡Gracias! 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 ¡Eh, mirad! ¡Lot tiene dos huéspedes de esta noche! Tienen que danzar con nosotros. ¡Y beber! ¡Eh, Lot! Luego iremos a buscarlos. ¡Abrir paso! ¡Apartao! Llegó hace poco a vivir entre nosotros como un extranjero y ya quiere gobernarnos. ¡Apártate, gusano! ¡No me toques! ¡Respeta a mis huéspedes! ¡Déjale, muchacho! Tiene que hacerles los honores. Pero después del banquete iremos todos a buscarle para que beban con nosotros, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Qué gente más malvada! ¿Y vosotros queríais pasar la noche en la plaza? ¿No os lo advertí? Entrad. Aquí estáis a cubierto de sus asechanzas. Sentaos. Yo mismo os lavaré los pies. Y mi esposa y mis dos hijas os dispondrán un banquete como corresponde a tan excelsos huéspedes. Y excelsos serán en verdad, porque estos dos ángeles en figura humana y el primero que con ellos se apareció a Abraham representaban al Señor en sus tres divinas personas. Y cuando habían terminado de cenar y se disponían a retirarse a los lechos que Lot había mandado prepararles... ¡Padre! ¿Qué ocurre, hija? ¡Nuestra casa está rodeada! ¡Sí, padre! ¡Todo el pueblo de Sodoma se está congregando aquí! ¡Madre! ¡Tengo miedo! ¿Qué querrán de nosotros? No es difícil adivinarlo. ¡Lot! ¡Eh, Lot! ¿Dónde están los dos extranjeros que entraron al anochecer en tu casa? ¡Sácalos fuera! ¡Que queremos verle la cara! ¡No, que tú digas que será peor para ti! ¡Si no abres, echaremos la puerta abajo! ¡Suéltame, esposa mía! ¿Qué vas a hacer, Lot? Salir y hablarles. No explique su furor o acabarán contigo. ¡Hermanos míos! ¡Hermanos míos! No turbéis la paz y el sosiego. Ni hagáis mal alguno a los dos justos varones que se han acogido a la sombra de mi techo. Tienen que beber y danzar con nosotros. ¡Y sácalos fuera! ¡O a ti te trataremos peor que a ellos! ¡Respetad su virtud y su recogimiento! ¡Son mis huéspedes! ¡Con que esas tenemos, eh! ¡Arrolladle y derribad la puerta! ¡No! ¡No! ¡Dejadme! ¡Atrás! 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 ¡Hacenle pedazos! ¡Hacenle pedazos! ¡Hacenle pedazos! ¡Hacenle pedazos! ¡Hacenle pedazos! A punto estaba Lot de sucumbir al bárbaro ataque. Cuando los dos huéspedes salieron, alargaron la mano, metieron a Lot dentro y cerraron otra vez la puerta. ¿Qué ha sucedido? ¿Quién ha apagado las antorchas? Todo ha quedado en tinieblas, no veo nada Ni yo tampoco ¡Encender las luces! Tenemos que encontrar la puerta para derribarla ¡Alumbrad! ¡Ay! ¿Me has avisado? ¿Con qué? Con mi antorcha Está encendida, pero yo tampoco la veo ¡Ciego! ¡Nos han dejado ciegos esos magos extranjeros! ¡Le haremos pagar caras sus hechicerías! ¡La cuarta! ¿Dónde está la puerta? ¡Me empuje! ¡Arazo! ¡Arazo! La multitud, víctima de una repentina ceguera Chocaba y se golpeaba como las olas de una tempestad Y nadie fue capaz de atinar más con la puerta de la casa de Lot Allí, mientras tanto, los ángeles hablaban a su anfitrión ¿Tienes aquí a todos los tuyos? Aquí tengo a mi mujer y a mis dos hijas ¿Por qué? ¿A nadie más quiere salvar? Salvar ¿Por qué? Porque vamos a arrasar este lugar El clamor de las maldades de estos pueblos ha subido a la presencia del Señor Y Él nos ha mandado a exterminarlos Además de tu mujer y tus dos hijas ¿A nadie más quiere salvar? A todos los tuyos sácales de esta ciudad porque vamos a destruirla Mis hijas están a punto de casarse Lot, ve y avisa a los que van a ser sus esposos Para que ellos también se salven Corre, padre mío Que mi amado no muera Advierte al mío también Que venga a mi lado para que nuestras bodas puedan celebrarse Apresúrate Que las horas de Sodoma y Gomorra están contadas Y Lot corrió a casa del que había de casarse con su hija mayor ¿Quién llama? ¡Abre! ¡Soy yo, Lot! ¡Tu futuro suegro! ¿Qué se te ofrece a estas horas, mi querido Lot? Entra No, ven conmigo No hay tiempo que perder Sal inmediatamente de Sodoma porque el Señor va a asolar esta ciudad ¿Qué dices? ¿Pretendes burlarte de mí o has bebido demasiado? Vuelve a tu casa y déjame descansar Mañana nos veremos No Mañana será demasiado tarde ¿Quién es? Soy yo Lot Tu futuro suegro Levántate y sal de este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad ¿Qué dices? ¿Te estás chanceando? Baja y ábreme la puerta En esta ventana te oigo muy bien Tendría que vestirme y estoy acostado ¿Qué quieres? Que salgas inmediatamente y vengas conmigo a casa ¿Le sucede algo a tu hija? No, pero nos puede suceder a todos Si no huimos cuanto antes de Sodoma Los ángeles del Señor van a arrasarla Es el castigo que merece esta ciudad maldita Pero tú estás soñando Vuelve a tu lecho, buen anciano Duerme y deja dormir a los demás Mañana iré a tu casa No Mañana será demasiado tarde Y triste y cabit bajo Lot regresó a su casa Y al despuntar el alba Los ángeles le despertaron Apresúrate Toma a tu mujer y a tus dos hijas Y huye con ellas No sea que tú también perezcas Entre las ruinas de esta ciudad malvada Vamos, mujer No te entretengas Hemos de marcharnos ya Solo empaquetar nuestros enseres y nuestros mantos Lo más indispensable Ayudadme, hija Sí, madre Sí, madre La hora se acerca, vamos Si queréis salvaros, venid con nosotros Y los dos ángeles Agarraron de la mano a Lot A su mujer y a sus dos hijas Y le sacaron fuera de la ciudad Y allí dijeron a Lot estas palabras Salva tu vida No mires hacia atrás Ni te pares en toda la región circunvecina Ponte a salvo en el monte No sea que tú también perezcas con los otros Date prisa Sálvatelot con tu familia Pero no miréis atrás Aunque oigáis lo que oigáis Obedece los mandatos del señor Que ha querido salvaros De la destrucción de Sodoma y Goborra Cuando Lot, su mujer y sus dos hijas Estaban lejos Lo vio del cielo sobre Sodoma y Gomorra Azufre y fuego Por virtud del señor Y arrasó estas ciudades Y todo el país circundante Con todos sus moradores Y las verdes campiñas de su territorio Y la mujer de Lot No pudiendo reprimir su malsana curiosidad Se volvió a mirar El montón de humeantes pavesas Que habían quedado en el lugar Donde antes estaban las ciudades malditas Y por haber desobedecido el mandato del señor Quedó convertida en estatua de sal Así pues Castigó Dios a Sodoma y Gomorra Por sus maldades Y por amor a su siervo Abraham Salvó a su sobrino Lot Y a su familia Si bien la mujer de aquel justo varón Fue también castigada por Curiosa Como tú pequeña Vaya, vaya No llores Ya sé, ya sé Que no volverás a mirar A través de las cerraduras Pero ¿Qué te pasa? Estás asustada ¿Por qué tiemblas? No No me estaré convirtiendo Yo también en estatua de sal No, no ¿Por qué? Porque las lágrimas Me saben muy saladas